Al menos 50 palestinos murieron y otros 220 resultaron heridos en la ciudad de Rafa por ataques israelíes. Esto luego que dos morteros fueran lanzados desde la franja de Gaza sobre Israel tras fracasar el alto al fuego pactado entre ese país y las facciones palestinas. La masiva acción militar de Israel sobre Rafa al sur de la franja de Gaza es la respuesta al ataque de un comando palestino contra sus tropas y por el secuestro del soldado israelí Hadar Golding por Hamas. El secretario de Estado John Kerry ha instado al grupo terrorista a liberar al soldado de manera incondicional e inmediata. Estados Unidos ha hecho también un llamado a la comunidad internacional para que redoble sus esfuerzos para acabar con los túneles y los ataques con cohetes por parte de los terroristas de Hamas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que Hamas pagará por la grave violación de la tregua. En este impresionante video se ven con crudeza las consecuencias del conflicto con la muerte del periodista Rami Ryan por misiles israelíes. Primero aparecen dos ambulancias que llegan al lugar y a Ryan recabando información. A los pocos segundos el primer misil alcanza la ambulancia. 14 segundos después cae un segundo misil. ¡Useñor! 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 Bueno, esta tarde el presidente Obama habló y dijo que era lamentable lo que estaba ocurriendo en la franja de Gaza e instó a Hamas a que entregara el prisionero. Por su parte, la máxima comisionada de los derechos humanos en la ONU acusó tanto a Israel como a Hamas de violar la legislación humanitaria internacional en la franja de Gaza. Yo sí.